¡Hola! ¿Cómo están? Me da mucho gusto verlos. Eh... Ah, permítanme. Me voy a quitar el cubrebocas primero y lo voy a guardar en una bolsa. Y es que aunque el salón esté limpio y sanitizado, es importante tener el cubrebocas en una bolsa. Y así lo mantenemos limpio. ¡Ahora sí! ¡Ya estoy! ¿Cómo están? Me da mucho gusto tenerlos aquí en el salón de clases de Aprende en Casa 2. Bienvenidas a todas las niñas y niños de tercer grado que nos están viendo desde sus casas. Y no sé si se han dado cuenta, pero hoy el salón de clases está un poco diferente. Pues es porque les quiero presentar a un amigo que nos va a acompañar el día de hoy. ¿Están listos? ¡Panchito! ¡Panchito, ven! ¡Hay alguien que quiere verte! ¡Llegué! ¡Llegué, Pepe! ¡Llegué a tiempo, ¿verdad? Sí, llegaste a tiempo. Justo hoy vamos a empezar la clase, Panchito. ¡Ay, qué bueno! Porque me encanta esta clase. Mira, ya llegaron todos tus compañeros y compañeras. ¡Hola! Ya nada más faltabas tú. Bueno, pero también falta alguien muy especial. ¿Quién falta? Y me toca presentarle a mí. A ver. Es la maestra Erika. ¡Maestra Erika, bienvenida! ¡Adelante, maestra! ¡Adelante! Hola, ¿cómo están? Hola, muy bien. ¿Y usted? Me da mucho gusto verlos. Maestra, si quiere quítese el cubrebocas. Sí, me voy a quitar mi cubrebocas. Recuerden, lo tomamos por los resortitos. Qué gusto verlos, de verdad. Es un gusto estar en esta clase y bienvenidos a todos los niños de tercer grado. Mucho gusto. ¿Qué clase vamos a ver hoy? El día de hoy tenemos una clase bien importante porque habla respecto de lo que sabemos y disfrutamos hacer. ¿Cómo ven? Muy bien. Pues miren, primero que nada debemos decirles que todas las personas somos diferentes. Tenemos características diferentes. Por ejemplo, tú tienes el cabello chino y café. Tú eres delgado. Sí. Y yo soy bajita. Entonces significa que todas las personas somos diferentes. Tenemos muchas cualidades también. Entonces, déjenme platicarles lo que me pasó en esta semana. Ajá. Yo he tenido algunas conversaciones con videollamada con mis alumnos para preguntarles cómo están. Y ellos me han platicado de lo que han estado haciendo durante esta pandemia. Algunos aprendieron a pintar. Ajá. Otros aprendieron a bailar. Otros a tocar instrumentos. Ha sido muy padre todo lo que me han contado. ¿Ustedes han aprendido algo en esta pandemia? Pues sí. Yo le he estado ayudando a mi mamá. Ahora, como pasa más tiempo en casa, está haciendo un huerto en la casa. Estamos sembrando zanahorias, cebollas, jitomates. ¿Y tú, Panchito? Bueno, yo también le ayudo a mi mamá a muchas cosas. Y bueno, soy bueno para pintar, como dijo la maestra. Tengo unas pinturas muy bonitas. Fíjese, aprendí hace apenas un año, pero ya me quedan mejor. Antes no sabía dibujar muy bien, pero me propuse aprender y practiqué mucho. Y ahora, pues, creo que puedo pintar muy bien. Y luego les voy a regalar unas pinturas a ustedes, porque también les regalé a mis amigos, a mis familiares. Va, sí quiero. Excelente, Panchito. Estás hablando de algo bien importante. Que nosotros aprendamos cosas nuevas no es suficiente. Tenemos que practicar y practicar para cada día ser mejores. Eso es bien importante. Les cuento. Uno de mis alumnos, que se llama Axel, me contó precisamente eso. Él empezó a aprender un instrumento musical. Y dice que al principio, pues, era difícil porque tenía que tomar la clase en una pantalla, como muchos de nosotros lo tenemos que hacer. Imagínate aprender un instrumento con una pantalla y el maestro del otro lado. Qué difícil, ¿no? Muy difícil. Pero lo hizo. Fue maravilloso. Y me contaba que él está aprendiendo a tocar la batería. Imagínate. Y entonces, los ritmos que él hacía. Y me cuenta lo emocionado que está porque lo está logrando. Eso es verdaderamente emocionante para él. ¿Y él practica mucho? Sí. Lo tiene que hacer. Dice que todos los días, además de los trabajos que tiene que realizar, tiene que tener ese tiempo para practicar. Cuando estábamos en la escuela, le tocaba, me parece, que los días martes y jueves. Y me decía que cuando él empezó, tenía que apurarse con todas sus actividades, con su tarea para ir a clase. Estaba empezando. Pero no paró a pesar de la pandemia. Eso es muy bonito porque habla de que ha sido constante y se ha esforzado. ¿No lo creen? Está padrísimo. Claro. Pero le ha dedicado mucho tiempo. Mucho tiempo. Y todo ese tiempo ha dado frutos porque ahora toca mejor. Claro. Este tiempo le ha servido para aprender muchas cosas. Otro de mis alumnos, les cuento, me contó que aprendió a hacer postres con su mamá. Me dijo que aprendió a hacer gelatinas, pasteles y que de una u otra manera ha hecho hasta bizcochos con formas. Y no, hombre, ya me dijo, ya me prometió que me va a llevar pronto cuando nos volvamos a ver. Y que nos lleve también a nosotros. ¿Verdad? No, pues va a compartir para todos. Es muy emocionante. Maestra, entonces es como nos dijo la otra vez, hay que ser constantes y disciplinados, ¿verdad? Exacto. Pero, ¿qué es constante? Ah, la constancia es hacer las cosas una y otra vez. Repetirlas para que aprendas a hacerlas cada... Más bien para que te salgan cada día mejor. Esa es la constancia. Y lo más importante es mantener la paciencia, ¿no? Y no desesperarse cuando las cosas a veces no nos salen tan bien. Exacto. ¿Ya viste, Panchito? Sí, porque... No rayes tus dibujos. No, bueno, es que al principio no me quedaban muy bien y... Pues sí, me enojaba un poquito, pero lo hice respirar y ser paciente, como dijeron. ¿Y sabes una cosa, Panchito? Sí. Siempre las cosas que hagas con amor, aunque sean difíciles, vas a ver que las vas a lograr. En el caso, muchos de los niños de tercero están consolidando la lectura y la escritura y a veces se desesperan por tener que hacerlo de esa manera. Pero aquí la clave es hacerlo una y otra vez y van a ver que lo van a lograr, haciéndolo con el corazón. Y aparte de hacerlo con el corazón y repetirlo y ser constante, todo eso va a generar habilidades nuevas. Por supuesto. ¿Y por qué no vamos a ver un video de niños que generaron estas habilidades y que ahora les dicen niños superdotados? ¿Quieres conocerlos, Panchito? Sí, quiero conocerlos. ¿Y ustedes ahí en casa quieren verlo? Vamos a ver este video. Héctor descubrió la música antes, solo un poco antes que las letras. Una variación de estrellita. La primera pieza así bien que toqué. ¿Esto a los cuántos años fue? A los tres y medio. Después del violín, antes de cumplir los cinco años, se dio cuenta de su gusto por el teclado. La información musical entraba por el oído. Escuchaba la melodía y sin conocer la partitura, la tocaba. El cerebro tiene estos dos hemisferios y las personas más inteligentes son aquellas que logran equilibrar ambos hemisferios. Es decir, que no nada más desarrollan la parte lógico-matemática, sino que también desarrollan la parte espacial intuitiva. Entonces, es muy interesante ver que si el niño, por ejemplo, viene sabiendo piano, generalmente sale más alto en su coeficiente intelectual porque tiene la parte de lectura, de la partitura, pero también tiene la parte motriz. Entonces, sale mucho mejor que el que no toca un instrumento, por ejemplo. Héctor pertenece a un reducido grupo de niños que asisten dos días a la semana a la Escuela Nacional de Música. Vengo aquí a tocar violín y a dos talleres especiales que son coro e iniciación musical. Iniciación musical consiste en las figuras y los ritmos de las notas. Las notas en sí, lectura de notas y un montón de cosas. Él es muy disciplinado, yo lo he visto en clase, muy ordenado y tiene facilidad, mucha facilidad. Entonces, es de los que a la primera pueden resolver las cosas. En la educación formal, el pequeño cursa el cuarto año de primaria, donde entró sabiendo leer. Y la manera de leer que yo le enseñé fue por imágenes primero. Y yo me di cuenta que aprendía bastante rápido el armar o el reconocer ya palabras que no sabía leer, que no sabía leer por sílabas, pero sí ya sabía identificar qué significaba esa palabra. Y conforme fue pasando el tiempo, eso fue muy bueno porque al final de cuentas hizo ya estructuras cuando en la escuela apenas estaban empezando con las sílabas. Karina también llegó a la primaria con un significativo avance en lectura y escritura. En la escuela, igual ya cuando me lo enseñaron, yo ya lo sabía y se me hacía medio aburrido porque nos ponían planas de la M y de la P y de muchas letras y como ¿para qué no? Si con el abecedario ya te sabes las letras y eso te enseñan hasta desde el kinder. Y de hecho, bueno, a los cuatro años empezó a leer casi de forma autodidacta. Igual la letra cursiva ella aprendió alrededor de los cinco años a leer ella, ellas por sí sola. Pues desde muy pequeña, desde los nueve meses empezó a hablar y a hablar muy claramente, a pronunciar bien todas las palabras. De chiquita, alrededor de los dos años ya sabía lo que era contar del uno al diez, en inglés, español, colores, letras, abecedario. A los tres años copiaba ya palabras que veía en algún libro y las copiaba en una hoja. ¡Qué niños, ¿no, Panchito? ¡Sí! ¡Increíble! ¡Guau! ¡Qué cosa más impresionante podemos ver! Y aquí no importa si somos pequeños o si son ustedes pequeños, ustedes con constancia pueden lograr cosas tan importantes como lo que vimos en el video, ¿verdad? Yo quiero, yo quiero, sí, yo quiero hacerlo así. Sí, pues excelente, hacer constante. Pero bueno, cuéntenos, como dijimos, todas las personas son diferentes, tienen diferentes habilidades. Cuéntenos, ¿en qué cosas se consideran que son muy buenos? Bueno, yo dibujando, jugando fútbol, también soy muy ordenado. Ok, muy bien. Yo soy bueno patinando. Hace poco no podía yo patinar, pero me compré unos y aunque no puedo salir tanto a la calle, pero sí patino en el patio de mi casa y ahora ya tengo una nueva habilidad. ¡Excelente! Todos nosotros tenemos habilidades y cuando nos hacen falta tenemos que estudiar. Por ejemplo, eso me pasó a mí. Yo me puse a estudiar porque ahora con la educación a distancia tenía que aprender muchas cosas de las computadoras para poderlo compartir con mis alumnos. Estuve en muchos cursos para poderlo lograr. Me falta mucho, pero ahí la llevo y estoy muy contenta por esto que he logrado poco a poco. No se preocupe, maestra, porque con constancia seguramente va a lograr terminar siendo una súper maestra a distancia. ¡Da miedo! Yo también aprendí a hacer otras cosas. ¡Cuéntanos! ¿Cómo qué? Aprendí a hacer unas figuras con papel de colores. Eso se llama origami. ¡Origami, claro! Y que puedes hacer muchas cosas como flores, animales, plantas y muchas, muchas cosas. Yo tengo una grulla de papel. ¡Ay! Esa sí la sé hacer. Es muy fácil. Y un barquito de papel también. También. La ranita, la ranita que la doblas y brinca. También. Cierto. ¿Y sabes hacer rosas con origami? Esa me quedé en la fase uno, todavía no me salgo muy bien. Bueno. Pero dijo la maestra que fuera constante y voy a ser constante. Exactamente. Y cuando sepas hacer las rosas, adquirirás una nueva habilidad. ¿No es así, maestra? Así es. Como decíamos, la constancia. Pero también, ¿sabes una cosa que es importante? Es que a veces nosotros no logramos ver las habilidades que tenemos. Muchas veces pensamos que no somos buenos para algo y simplemente no lo intentamos. Algunas veces me pasó con la bicicleta. Yo decía, ¡ay, no! Me voy a caer, no tengo el equilibrio y me cuesta mucho trabajo. Entonces, pues por esa razón no lo intentaba siquiera. Ya. ¿A ustedes les ha pasado algo así? ¿Que sientan que no pueden hacerlo? Sí, a mí me pasa también con la bicicleta. Por eso no he podido hacerlo. Pero voy a hacer como usted dijo, maestra, para poder lograrlo. Oye, maestra, ¿y hay habilidades más importantes que otras? Yo creo que no más importantes. Son diferentes y más que nada las que tú potencialices. Tú tienes que tomar una habilidad y hacerla cada día mejor. A lo mejor puede ser algo que te distinga. Ajá. Por ejemplo, alguien es muy bueno dibujando, alguien es muy bueno con el fútbol. Sin embargo, considero que no es una prioridad el decir, este es más importante que la otra. Todo depende de tu persona y de cómo la utilizas y cómo la compartas, además de todo. Porque, por ejemplo, yo sé que Panchito juega muy bien fútbol. Sí. Y sin embargo, yo no soy muy bueno, la verdad. Claro. Pero lo intentas y participas. Exacto. Esa es la intención. La idea es, a lo mejor, no todas las habilidades las tengo. Puede ser que yo tenga unas u otras. El detalle es que yo voy a hacer mi mejor esfuerzo. Como te decía, hacer las cosas con el corazón, con la fuerza. Eso es lo que debemos de hacer cada día. Es bien importante. Y mantener la constancia para lograr nuevas habilidades. Ya tenemos palabras claves, ¿no? Para esta clase. Y me da mucho gusto. Maestra, yo tengo un amiguito que no puede cantar. ¿Qué es el que podría ser? Oh. Pues mira. Le gusta mucho, pero dice que no puede. Así pasa. A lo mejor no tenemos esa habilidad natural. Pero te aseguro que si él inicia cantando y buscando a alguien que le enseñe, te aseguro que va a lograr por lo menos ser entonado. O sea que si practica con la constancia, ¡guau! Todo podemos hacer, ¿verdad, maestra? Es la palabra clave de este día. Pero también el creernos que podemos. Eso es bien importante para todos nosotros. Creer que podemos lograr hacer las cosas. Obviamente todos tenemos limitaciones. Pero tenemos esas ganas, ese empuje para lograrlo. Y eso es precisamente lo que la constancia da. Primero, las ganas, la constancia. Y te vas a dar cuenta cómo puedes lograr tus objetivos. O sea que esas cosas también están aquí en la mente. Claro. Porque si tú dices, no puedo, no lo vas a hacer. ¡Guau! No puedo andar en bicicleta. No puedo jugar fútbol. No puedo con las matemáticas. No puedo leer. Esas son cosas que tenemos que estar trabajando. Son habilidades que día a día se trabajan. Y te vas a dar cuenta que si a lo mejor tu letra no es tan derechita, no es tan legible, poco a poco vas a lograr y vas a hacer todos tus apuntes queden perfectos. Es la constancia, la organización, el saber que tú puedes. Oiga, maestra, eso le pasó a una amiga que conozco, que es Aurelia, de Quipatla. Ella, la verdad, es que no sabía reconocer sus verdaderos talentos o sus habilidades y entonces creía que no era buena. Así es. ¿Cómo, mi amigo? Y así pasa. Vamos a ver su historia. Vamos a ver su historia. Sí. Adelante. Paula, ¿quieres jugar a la guarda? Sí. ¿Vamos, Aurelia? No, yo no quiero. Ve tú. Anda, no seas así. Te presento a mis amigas. No, no es mala onda. Ese juego me aburre. Donde yo vivo siempre lo jugamos. ¿Ya ves cómo eres? Solo un rato, ¿va? Ay, Paula, ya déjala. A lo mejor no le caemos bien. No, no es eso. O no saltamos tan rápido como tus amigas. Bueno. Yo primera. De adentro a fuera, ¿va? Una, dos, tres. Ese. Muy bien. Bueno, te toca. Una, dos y tres. Tú puedes, tranquila. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Vamos. Corre. Muy bien, muchachos. Esta vez, los capitanes de los equipos de hoy serán... María, pasa al frente. Y... Paco. Pues vamos, escojan a sus compañeros y hagan equipos de cinco. Ana. Beto. Toño. Paula. Fernanda. Alá. Daniel. ¿Listos? Vamos a empezar Saca, Toño Eso Punto para este equipo Aurelia Sacas Sí, profe Tú puedes, Aurelia Tú puedes Los deportes son divertidos Los deportes son divertidos Ya sabemos a quién lanzarle los balones Silencio ¿Segura que estás bien? Sí, profe Segura Está bien Colócate en posición de defensa Paula Saca Ya estuvo que perdieron Les dije que no iba a poder ni darle una pelota Eh, Toño Ya es suficiente Es todo por hoy, muchachos Toño Te quedas a recoger todo el equipo Vámonos Ya no quiero vener este tanto curso de verano Nada me sale bien Perdón No creí que estuviera tan mal No No es tu culpa Hola, pies izquierdos Chicos Por favor, guarden silencio Lo que tengo que decirles solo me llevará unos minutos Para darle un toque especial a este curso Hemos decidido hacer un concurso Se trata de hacer un cartel Ustedes pueden hacer un dibujo Y pueden usar la técnica que quieran La idea es proyectar una imagen Que represente nuestro curso de verano Y el proyecto que sea ganador Entonces se va a mostrar el día de la fiesta de fin de curso ¿Tienen alguna duda? No Bien, entonces nos vemos mañana Sigan trabajando Esto sí me gusta Está increíble, ¿verdad, Paula? Pues no tanto Yo no soy muy buena en esto Pero te ayuda en lo que necesites Va Entonces, ¿ya estás contenta? Mira Esta mariposa lisa con muchos colores Para que se vea así como Una morada para que sea así Niñas, ¿ya está listo? Qué rico Qué rico Bueno Qué rico ¿Y cómo nos fue hoy? ¿Qué tal las clases? Más o menos ¿Por? Mamá, ya sabes que soy malísima en los deportes Y que consté que practiqué Y que venía con todas las ganas de divertirme Tienes que seguir intentándolo Los deportes son buenos para la salud Y además son divertidos Ya no sé si quiero ir Y si mejor me quedo dibujando Y espero a Paula que regrese Aurelia Porfa Siempre pasamos el verano juntas Es más Te ayudo en lo que necesites Acabando de comer Vamos a practicar esos saques Y también Está lo del concurso, ¿eh? Sí Pues bueno Lo intento Solo por el concurso de dibujo Solo espero que los niños no se vuelven mucho de mí ¿Quién te va a molestar? Si eres preciosa Nadie te va a molestar A ver ya A comer Y díganme cómo me quedó la sopa Entonces va así ¡ degreesions! ¡ adjustments! Muy bien Salvo La charla Sonido 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 E sanitizer Sonido 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 Tú puedes. Primero un pie y luego el otro. Patinar es divertido. Hola, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? No puedo patinar. Sí, puedes. Levántate con cuidado. Un pie y el otro. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. 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 Jajaja ¡Sí! Tú puedes, Aurelia, tú puedes. El básquetbol es divertido. ¡Vamos! ¡Aquilar! ¡No! ¡No! ¿Listo para tu clase favorita? No, ¿hoy toca boli? Oh, sí. ¿Te inventarás algo para no entrar? Es que no sé por qué no puedo. Tú has visto que lo he intentado y Toño nada más se burla de mí. ¿Ya las imprimiste? A verlas. ¿Ya viste? Sí, Paco se ve muy chistoso. No, las fotos. ¿Te das cuenta? No tengo por qué ser buena en todo. Nadie lo es. Claro, yo no soy buena en básquet, pero qué tal patinando, ¿eh? Ya sé, sí entra a voleibol, pero eso sí, pido el lugar donde casi no cae la pelota, por si las dudas. Está muy bonito el trabajo. Te quedaron bien las puertas. Muchas gracias. Y aquí te quedó muy bonito las salas. Gracias. ¿Ya viste? Ahí estás haciendo malabares. Y el anclaje de barro se ve muy bien. No inventes. Si en esa foto sales horrible. Ay, ya bájale, Toño. Tienes que admitir que es el mejor proyecto. El tuyo está bien feo. Ahí está. Mira, ahí estás. Reconozco que en los deportes soy malísima. Bueno, yo reconozco que dibujando soy peor. Está muy bonito tu cartel. Ya saben que estamos aquí para divertirnos y que no son las olimpiadas, ¿eh? Bueno, pues entonces los capitanes de los equipos de hoy van a ser... Elda y Toño. Escojan a sus compañeros. Aurelia. Pon atención, que yo escojo muy bien los equipos. Sí. Y con esto creo que hemos llegado al final de nuestra clase, que es formación cívica y ética. Hoy hablamos sobre lo que sabemos hacer muy bien. Y no te despegues ya, porque en breve continuamos con las clases aquí, en Aprende en Casa 2. ¡Dos! ¡Aprende estamos! ¡Aprende estamos! ¡Aprende estamos!